Bienvenidos a Isamal, una ciudad que lo tiene todo, desde museos hasta universidades, e incluso uno de los mejores restaurantes del mundo. Conocida como la Ciudad Amarilla, alberga antiguas pirámides mayas y un legado que abarca tres culturas. Un lugar mágico donde el pasado y el presente convergen. Pero, ¿por qué invertir en Isamal? Isamal se encuentra en el epicentro del proyecto del Tren Maya, una iniciativa gubernamental que aumentará la conectividad y la inversión de la zona, asegurando incrementos en la plusvalía de manera exponencial. Isamal es la primer ciudad mágica de Yucatán, por lo que recibe turistas de clase mundial los 365 días del año y en su gran mayoría de procedencia europea. En 2022, Isamal registró un récord histórico al recibir a cerca de 83 mil turistas, la cifra más alta en los últimos 13 años según el INAH y lo que convierte a esta maravillosa ciudad en una gran oportunidad de inversión. Además, la ciudad ofrece belleza natural para realizar actividades al aire libre y ecoturismo. Isamal es más que una inversión, es un viaje hacia el éxito y la autenticidad. Contáctame para conocer sobre esta gran oportunidad de inversión. A solo 5 minutos de la entrada principal de Isamal, a minuto y medio de la entrada a la estación del Tren Maya, a solo 30 minutos de la ruta de Cenotes y tan solo a 40 minutos de las hermosas playas de Telchac. Invierte en Amora Residencial, la privada más exclusiva y completa de la zona.